Santo Domingo Que chulería Que cosa más linda esta tierra mía Santo Domingo Que chulería Que chulería Y ese corazón hay de la gente mía Santo Domingo Uey, uey, ciudad, colonia Que chulería Suena en los tambores por toda la calle Alegria en la plaza, fiel de los balcones Y el pueblo cantando lleno de alegría Bailando de noche, un bailando de día Oh, 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 que chulería Que cosa más bella ciudad colonial Oh, 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 Santo Domingo Uey, 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 que chulería Oh, 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 que chulería Donde ríos a más veces Marcaribero Oh, 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 Santo Domingo Uey, uey, Santo Domingo Oh, 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 que chulería Tócame merengue Palo, bachata y son Y nueve en la cintura Con dembow y reggaetón Yo soy dominicano Por arriba y por abajo Con rojo, azul y blanco Mi bandera estrejo en lo alto Mío Eduardo y Luperón El alcance Colón Por más de 500 años Mi sangre mezclada traigo Taínos y guayos Caribe pañuelo africano Chuchuchomo criollo hermano Santo Domingo te espera Y el festival colonial Donde vamos a gozar Pásame la guita La tambora de acordeón Dominica de su rumbo ¡Qué chulería! Oh, 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 oh Té gulería Tíbitón, tíbitón Sá Oh, 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 oh Té gulería Gracias por ver el video.